Hoy en Cosas que no debes hacer cuando buscas trabajo vamos a hablar de la actitud positiva. Cosas que no debes hacer cuando buscas trabajo Apuntarte al paro y pensar que te van a llamar. No puedes esperar que del INEM te llamen para hacer una entrevista. ¿Por qué? ¿Por qué no lo van a hacer? Avergonzarte de estar en el paro. Si algo bueno ha traído la crisis, 6 millones de personas están en el paro. Dicho de otra forma, si el mejor físico de Europa no encuentra sitio en nuestro país a lo mejor no lo has hecho tan mal. Piénsalo, la crisis es un estupendo medio para subirnos la autoestima. Estamos al nivel de todos esos jóvenes universitarios con másteres e idiomas que se van a Alemania, como Alfredo Landa. La gente de nivel, lo dicho, actitud positiva. Si el mejor físico de Europa no encuentra trabajo, no tengo por qué ser menos que él. Autoculpabilizarnos. Podía haber hecho mucho más y no lo he hecho. No te engañes. Te han echado porque no era rentable mantener a tanta gente. Y punto. Igual te están haciendo un favor. Me han dejado en el puto paro. Ellos se lo pierden. De esto se trata la actitud positiva. Que tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Porque nuestra vida está hecha una mierda. Sí, podemos ir a peor. ¿Qué es lo que queremos hacer? Abandonarnos a la fiesta. Y dedicarnos a salir cuatro días en semana. Vamos a ver. Tú estás en paro, pues tienes un trabajo. Buscar trabajo. Un horario, por favor. Porque nos vamos a levantar a las tres de la tarde. Tenemos que tener un horario. Bueno, ¿por qué? Porque llevamos toda la vida teniendo un horario. En el curro teníamos que entrar a una hora y salir a una hora. Bueno, lo de salir a una hora, en fin. Que luego dicen por ahí fuera que no curramos lo suficiente. Yo discrepo. He currado en algún sitio por ahí. Y como dicen los catalanes, plegaban a las seis de la tarde. Y yo a las once de la noche todavía estaba doblando camisetas aquí, ¿eh? No sé yo. Pero bueno, es una excusa de puta madre para decirnos que somos muy vagos. Y que tenemos que trabajar como chinos. Literalmente. Bajarnos los sueldos y poder competir con los asiáticos. El problema es que se han llevado todas nuestras empresas allí y ahora recuperarlas. Candela Peña decía en una película, píntate las uñas, que anima mucho. Pues sí, píntate las uñas. Vístete guay. Disfruta de ti. Sé que esto sigue sonando al libro de autoayuda. Si antes te quejabas de que no tenías nada de tiempo, ahora tienes mogollón de tiempo. Que si lo organizas bien, ritmo. Ritmo. Enviar currículums a diestro y siniestro. Vamos a ver. Porque si no has estado en la NASA, es muy difícil que nadie te llame para ser astronauta. Si lo que decides es que quieres cambiar tu vida y quieres dedicarte a otra cosa, que es un buen momento para hacerlo, fórmate en aquello que quieres y sabes hacer. Y a lo mejor, un día, alguien piensa, hostia, esta tía sabe de lo que está hablando. Cosas que nos hacen tener una actitud positiva. Dedicarnos minutos a nosotros mismos. Sí, hay que ser muy egocéntrico. Se acabó el autoflagelarse. Valorar los pequeños detalles. Vale. ¿Pero qué son los pequeños detalles? El ciego que me pillé ayer con mi amigo Juan. Lo que no podemos hacer es que cada día tengamos un encuentro con un amigo diferente, al que no vemos desde hace 10 o 15 años, y nos corramos una juerga. No. Que además nos está costando pasta. Y con resaca, no te vas a levantar a las 8 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Es el momento de encontrar la respuesta. Buscar el lado positivo de las cosas. ¿Esto qué significa? A lo mejor yo no quería estar doblando camisetas toda la puta vida. Plantéate las cosas desde esa perspectiva. Oh, qué topicazo, qué topicazo. Cuando estamos que no podemos pagar la hipoteca, tienes que ver el vaso medio lleno y dices, oye, vete a tomar por culo, ¿no? Porque a lo mejor todo esto nos sirve para aprender a ahorrar. He hecho el gilipollas metiéndome en una hipoteca. Probablemente sea mi condena durante 40 años. Sí, lo es. Pero hemos aprendido una cosa. ¿O no? Somos de una generación a la que le han contado un cuento muy guay. Búscate un trabajo fijo, estás 40 años en la misma empresa, y al final del camino tendrás tu casita en la ciudad y un apartamento en Torrevieja para ir los fines de semana y el verano. Incluso ahorros, que probablemente hayas invertido en preferentes, y serás feliz, que es lo que hicieron nuestros padres. Es que ese cuento, que a ellos les vino bien, para nosotros nos sirve. ¿Por qué? Porque el mercado dice, no les interesa eso de tener a la gente 40 años en la misma empresa. Le cuesta mucha pasta. ¿Y cómo nos vamos a buscar la vida? Pues haciendo lo que más nos gusta hacer. Porque si hacemos lo que más nos gusta hacer, pondremos pasión en ello. ¿Qué significa poner pasión en ello? Básicamente, que vas a currar por la face durante un montón de horas y un montón de tiempo, hasta que alguien diga, este chico vale. A lo mejor no lo dicen nunca, ¿eh? Hay una cosa positiva de todo esto. Habrás dedicado un montón de tiempo a hacer algo que te gusta. ¿Cuántas personas de tu alrededor se quejan de que no tienen tiempo para hacer aquello que les gusta? Unas horas al día nos dedicamos a buscar y durante el resto de horas del día, dentro de nuestra jornada laboral, que nos la vamos a fijar, nos vamos a dedicar a hacer aquello que más nos gusta. En mi caso, me gusta hacer canciones, me gusta hacer series y me gusta hacer un poco el payaso en mi mundo gominola. Sí, lo admito. Pero como no tengo otra cosa que hacer, yo creo que tengo todo el derecho del mundo a hacer el gilipollas un poquito. Planteate, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Ah, tus padres te dijeron que buscas un trabajo de verdad porque ser fotógrafo no está bien. ¿No crees que se han equivocado? A ellos les fue bien, ¿pero a ti cómo te ha ido? Búscate la vida. Ha sido de puta madre que me hayan echado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero ser es cantante. Sí, también lo sé. Eso es vivir en los mundos de yuppie. Ahora que todo está jodido, que 6 millones de personas no encuentran trabajo, lo que nos vienen son los mini jobs, sueldos de 300 o 400 euros. Si toco en el metro y cada día saco 20 o 30, a lo mejor ya estoy ganando más. Actitud positiva, somos súper guays. Estamos súper guapas, nos lo pasamos de puta madre. Ahora tenemos tiempo, tiempo. Vamos a pensar, es más valioso el tiempo que la pasta. Y esto es lo bueno de la crisis, que nos podemos plantear cambiar. Esto ha sido Cosas que no debes hacer cuando buscas trabajo. Cosas que no debes hacer cuando buscas trabajo.